...peruanos y extranjeros en ese espectáculo. Y hoy en día estoy presentando Pau Cartampu, que es totalmente peruano, y la gente pues se deleita, yo lo veo porque estoy en escena, soy sensible ante la actitud de las personas, y cuando los jóvenes del espectáculo se sacan la máscara, ahí estamos viendo una parte del espectáculo. Exacto, ahí estamos, una parte de la Margarita, es una tipa que está bailando, en la fiesta son la panadera, entonces acá es el equilibrista, que pide fotos al turista, pero también muestra su trabajo. Claro, o sea, siendo personajes peruanos, tienen la maestría de un artista de cualquier país. Exacto. Ahora, ¿tú te sientes más cómodo trabajando aquí en el Perú? Porque ya sabemos que te tientan, me imagino, de SeaWorld otra vez, te pueden llamar de Europa, te pueden llamar de Las Vegas, para que hagas alguna cosa, ¿perfieres estar aquí? Mira, me has hecho una pregunta muy crucial, y trascendental en mi vida, he trabajado casi 29 años fuera de Perú, desde niño y joven me fui, estudié con Marzó y todo, me ha llenado mucho los escenarios europeos, el público norteamericano, canadiense, asiático, pero creo que ahora tengo que encontrar la razón por la cual yo nací en el Perú. Y creo que esto es fundamental para mí ahorita, que estoy contribuyendo desde casi 7 años en mi retorno al Perú. Y yo creo que no he nacido por casualidad en el Perú. O sea, esto es una cosa fundamental, y yo quisiera invitar a todos los compatriotas peruanos que estamos en la esplanada del IPD, en la Videna, haciendo este espectáculo, porque estoy tocando, estamos tocando prácticamente la médula de una ciudad como es Lima, que está llena de inmigrantes, acá es prácticamente el 70% no son limeños. Y ya tenemos...